Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este fórum online de BD Trailer Brand. Yo soy Mariano Gejón, uno de los integrantes del equipo de experiencias y comunicación de BD Trailer Brand, de la agencia de viajes. Y bueno, hoy qué mejor día que hoy para poder disfrutar de todo lo que nos tiene que contar Ángela Espinar en este día lluvioso, en este día gris que tenemos en todo el país. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Te vemos y te escuchamos perfectamente, Ángela. A estar aquí también, como dices, día lluvioso de quedarse en casa, así que... Eso es, un día perfecto, vamos. Además, la gente que nos está viendo va a disfrutar un montón. Solo deciros que Ángela Espinar es creadora del proyecto Azul de Acre, que es un proyecto de divulgación cultural, pues para poner en valor el patrimonio artístico-cultural que tenemos en el país, muchas veces al alcance de la mano y que también en muchas ocasiones pasa desapercibido, ¿verdad, Ángela? Sí, desde luego. Bueno, en Azul de Acre nos hemos centrado tradicionalmente mucho en Madrid porque es donde estamos y hacemos actividades presenciales y la hacemos precisamente para madrileños porque seguro que os pasa a todos que el patrimonio que menos conocéis es el de vuestra ciudad porque nunca tenéis tiempo, vais de un lado a otro. Entonces, nosotros lo que hacemos es educar un poco la mirada y los sentidos para disfrutar de lo nuestro. Qué bien, pues yo animo a toda la gente que nos está viendo, que además sois un montón de espectadores hoy y os doy la bienvenida y las gracias también por estar aquí hoy. Que os paséis por su página web porque vais a poder ver toda la cantidad de actividades tan interesantes que tienen y como muestro un botón porque hoy la verdad es que te vamos a escuchar muy atentamente porque vamos a hablar del Real Alcázar de Madrid, que es un complejo que se construyó en el siglo XVIII y que lamentablemente ya no existe, desapareció. Sí, eso, desapareció en el siglo XVIII y de hecho mucha gente desconoce porque todos tenemos la imagen del Palacio Real, pero claro, donde vivió la monarquía antes de eso, es lo que vamos a ver hoy. Eso es, pues bueno, Ángela nos va a contar todo eso, vamos a ir desgranando, vamos a seguir los pasos desde el inicio por la época musulmana, si no me he informado mal y bueno, vamos a ver también qué significó este complejo para la vida de la ciudad y también para la realeza de aquella época, a lo largo de un montón de siglos. Con lo cual, Ángela, yo me voy a marchar, voy a apagar mi cámara, te voy a escuchar muy atentamente y al final de tu exposición volveré a entrar para todas las preguntas que nos haya planteado la gente que nos está viendo. Para todos aquellos que es la primera vez que entran, debajo tenéis un icono de chat en el que podéis plantear las preguntas que queréis hacerle a Ángela y luego yo me conectaré para trasladártelas y charlar un ratito. ¿Vale, Ángela? Genial, muy bien. Pues muchas gracias. ¿La presentación? Sí. ¿Así? Para que me confirméis que se ve bien. Se ve perfectamente. Genial. Muy bien, hasta ahora, Ángela. Gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes a todas las personas que estáis aquí, que habéis decidido compartir esta tarde con nosotros. Yo estoy muy contenta de estar aquí, de que Vide Travel me haya invitado para poder expandir un poco lo que hacemos en Azul de Acre y que conozcáis un pedacito de cómo planteamos las actividades. Porque, claro, nosotros lo hacíamos también todo presencial hasta que llegó el COVID y hemos tenido que readaptar muy rápidamente al medio virtual, ¿no? Como está pasando con Vide Travel Experience y todas las actividades culturales, que enseguida han sacado un foro online para que todos podáis seguir en contacto con los viajes, la aventura, etcétera. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido intentar ver este asunto de la formación online o del entretenimiento online no como una lacra, sino como otra manera de sacarle partido a otros contenidos. Entonces, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que aprovechemos las sesiones virtuales, en este caso, para conocer cuestiones que no podemos visitar a pie, por mucho que queramos, ¿no? Porque ya no existe. Y ese es el caso de la sesión de hoy, ¿no? Del Alcázar de Madrid, que vamos a ver qué es, porque si hablamos de Alcázar, os sonará los Alcázares de Sevilla, el Alcázar de Toledo, pero pensar que en Madrid hubo un Alcázar, pues como comentaba antes, ¿no? Seguramente sea muy desconocido para muchos de vosotros. Así que nada, os enseño un pequeño índice de este recorrido que vamos a hacer. Tened en cuenta que son siglos y siglos de historia. Y, bueno, esta ponencia que durará unos 30-40 minutos para que tengáis tiempo de hacer las preguntas que queráis, pues vamos a ir dando pequeñas pinceladas, ¿no?, por este recorrido. Así que para que nos situemos, vamos a ver un poco el origen, la primera etapa, en ese Madrid andalusí, como bien mencionaban antes, y cómo poco a poco cada dinastía que vaya pasando por este enclave va a ir dejando su huella. Porque vamos a ver que el Alcázar, o luego posteriormente el Palacio Real, como símbolo de una monarquía, tiene que comunicar toda una serie de valores, una imagen no sólo de cara al pueblo, sino también al resto de dinastías europeas, ¿no? Vamos a ver cómo al final es un enclave físico que lo que hace es materializar esa idea de poder y de majestad que los reyes quieren trasladar, ¿no? Así que nada, vamos a trasladarnos a la Edad Media, a hablar de ese origen, de esa primera etapa, y hablar de la tesis más extendida. La mayoría de vosotros sabréis, y si no, pues lo contamos, Madrid es la única capital de Europa de fundación andalusí. Nace no tanto como una ciudad, sino como una fortaleza, un enclave defensivo, para controlar la zona de Toledo y lo que se denominaba la marca media, que es ese territorio fronterizo entre Al-Ándalus y los reinos cristianos del norte que está en constante disputa, y en la que además, en esos terrenos fronterizos, suele haber también alzamientos contra el gobierno de Córdoba en ese momento. Entonces Madrid, por las propiedades geográficas que tiene, ya sabéis que se erige sobre una meseta, es un lugar fantástico para situar ahí un enclave defensivo. Ese recinto amurallado, que va a ser el que dé origen a la villa de Madrid, es seguramente el que aprovecha el primer alcázar cristiano, un castillo que en tiempo ya de la conquista cristiana, hablamos de si Madrid es fundado en el siglo IX, ya a finales del siglo XI, Alfonso VI logra tomarlo, seguramente sea en ese momento en el que se aprovecha los cimientos de la primera fortaleza andalusí y se alce o se reaproveche el castillo. Mirad, en la imagen que tenéis os muestro una maqueta que está en el Museo de San Isidro de Madrid. Para que os hagáis una idea, donde veis aquí este edificio, este sería el Palacio Real actual, aquí estaría situada la Plaza de Armas y la Catedral de la Almudena la situaríamos por aquí. En Ocre, esta zona, este recinto amurallado es el de ese primer Madrid andalusí. Hay diversas hipótesis acerca de que la sede de la fortaleza se situaría aquí, donde se va a situar el alcázar cristiano, pero ya os digo que no es una tesis que esté completamente demostrada, porque tenemos un problema o un devenir de los acontecimientos, y es que en Madrid todo se ha construido una cosa encima de la otra. Entonces, encima del propio solar del alcázar, que veremos cómo acaba, se construyó el propio Palacio Real, con lo cual no podemos corroborarlo. Pero sí que me interesa que tengáis claro que vamos a ver cómo el desarrollo ese alcázar cristiano es el desarrollo y el reciclaje de un enclave defensivo. Bueno, pues ya en tiempo cristiano, vamos a ver cómo esta fortaleza de momento no tiene un carácter de vivienda, digamos, permanente, no está muy acondicionado para que los monarcas pasen cierto tiempo. Entonces, durante siglos y hasta el siglo XIV apenas tenemos información acerca de qué ocurre ahí. Vamos a ver que las primeras reformas conocidas son por monarcas de la dinastía de los borgoñones. Os traigo aquí algunas imágenes de efigies y de sus sepulcros, algunos en la capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, porque vamos a hablar de eso más adelante, pero sí que empezamos a tener noticias a través de algo que es muy del día a día, que son las reformas que se encargan en los libros de cuentas, en las notas que se hacen acerca de qué materiales hay que encargar. Fijaos, ese tipo de documentos un poco burocráticos y del día a día son los que nos permiten recabar esa serie de datos y de información para ir poco a poco reconstruyendo la historia. Ya os digo, no tenemos todavía muchísima información. Sí que sabemos que en ese enclave, en ese castillo, se empiezan a hacer remodelaciones para ir acondicionando o ir reparando las zonas que están en peligro de rumbe o que hay que reforzar, si acaso. Finalmente, con Enrique III, el último de los monarcas que tengo en esta triada de reformadores de ese castillo, va a pedir incluso que se alcen nuevos muros para ir asentándolo ya con esa idea de Alcázar. Es decir, más allá de una fortaleza cuya función principal es la defensiva, la de albergar tropas y vigilar los terrenos de alrededor, ya se empiece a condicionar como vivienda. Esto será ya a principios del siglo XV, ¿de acuerdo? Pensad, fundamos la ciudad en el siglo IX y fijaos que hasta tenemos que esperar hasta inicios del siglo XV para empezar a tener noticias más frescas acerca del uso de este palacio desaparecido. Bueno, dentro de poco vamos a empezar con planos porque sí que es verdad que estas sesiones de las edificios que ya no están requieren de un gran ejercicio de imaginación por nuestra parte, pero bueno, veréis como poco a poco vamos a ir dando forma a través de planos, de grabados, de algunas obras de arte. Bueno, nos podremos ir haciendo una idea del aspecto de ese Alcázar. Bueno, sin duda va a ser la dinastía de los Trastámara la que ponga ya los ojos en ese castillo que quiere ser Alcázar y lo transforme en lo que podríamos denominar como un Alcázar. Tener en cuenta que también durante el siglo XV es cuando comienzan a poco a poco, digamos que, modernizarse los antiguos castillos medievales. Son lugares que tienen construcción muy sólida y eso es algo muy deseable, pero pensar que pueden ser muy oscuros. Por ejemplo, no suele haber tantas ventanas porque ya sabéis que una fortaleza defensiva cuantos más vanos haya, más expuesto estás. Entonces poco a poco los monarcas, los señores feudales, lo que irán haciendo será transformar los castillos medievales e ir poco a poco recondicionándolos como palacios. En el caso del Alcázar de Madrid va a ser Juan II quien comience ya a adecuarlo, un poco a la moda del resto de Europa, a una residencia palaciega. Os pongo aquí algunos datos interesantes que fomentan eso, porque no estamos hablando de una remodelación por capricho. En el momento en el que Madrid empiece a ser relevante a nivel de la política territorial es cuando el monarca tendrá más sentido que pase tiempo allí. Pensad que hasta ese momento Madrid es un enclave más, no tiene mayor trascendencia. De hecho, cuando las cortes se celebren, como os coloco en la diapositiva, a comienzos del siglo XV en Madrid, eso va a motivar las reformas y los reacondicionamientos. ¿En qué se va a inspirar un poco Juan II para decidir cómo quiere que sea este castillo? Pues en el Alcázar de que además está muy cerca y es sin duda el modelo de palacio-fortaleza que está en Castilla. Bueno, por fin un plano para que podamos ir aterrizando un poco estas ideas, fijaos. De nuevo, hay muchos elementos que son elucubraciones, ¿no? Pero bueno, lo que sí que podríamos tener más o menos claro, elementos que sí que sabemos, es que la muralla que corta con la caída de la meseta sobre el río Manzanares se aprovecha también como lienzos para poder construir también salas aledañas. De hecho, si os fijáis, estas zonas semicirculares corresponden con las torres semicirculares que se colocan en la muralla defensiva que ya erigen los cristianos sobre Madrid y lo que hace es abrazar una serie de arrabales y barrios que se habían ido formando en torno al recinto musulmán anterior, ¿no? Sí que sabemos, existe documentación de nuevo, fijaos, son documentos que hablan del día a día, ¿no? Y tenemos noticias de que hay una capilla real que estará realizada por Juan García de Paredes y que se consagra en 1434. Estamos en las primeras décadas de ese siglo XV y es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tiene una nave y como veis aquí, algo muy característico también de los edificios de esta época, de los edificios religiosos, es utilizar las plantas, en este caso, ochavadas u octogonales, plantas poligonales en vez de, por ejemplo, circulares. Lo que tenemos aquí son torres, torres de planta cuadrada muy anchas como las torres del homenaje que conocéis de muchos castillos, ¿de acuerdo? Y la entrada principal a este complejo estaría por aquí. Para que os hagáis una idea, en la disposición de lo que hoy es el Palacio Real, aquí es exactamente lo mismo. Este lienzo es el que da a la meseta lo que conocemos como el Campo del Moro y que comunica con el río Manzanares. Y estas dos torres estarían situadas dando a la plaza de armas, ¿vale? Lo que tendrían enfrente estas dos torres hacia aquí abajo sería la actual Catedral de la Omodena, para que os hagáis una idea. Entonces, lo que se nos queda a la derecha, hacia el este, sería la plaza de oriente, ¿de acuerdo? Bueno, elementos importantes. Se van a condicionar dos plantas. ¿Y cómo se va a acceder? Esta es la planta de la planta baja y aquí, sobre la capilla, habrá una escalera que comunique con los departamentos del primer piso, dedicado sobre todo también a los aposentos del rey, tanto los privados como los que están preparados para recibir. Imaginad, pues como en las películas, las salas de audiencias, ¿no? Esas salas que son normalmente alargadas, que tienen el trono del monarca al final y al que uno tiene que hacer un cierto recorrido sin perder la mirada del monarca hasta que por fin puede hablar con él, ¿no? Bueno, ¿cómo era la decoración interior de este palacio fortaleza? Pues por uno de los estilos más característicos de nuestra península y que es fruto también de la imbricación cultural, y es el mudéjar. El mudéjar no es otra cosa que adaptar el estilo, las formas y las técnicas constructivas andalusíes a los edificios ya cristianos. Esto tiene sentido porque, además, muchos artesanos y trabajadores del gremio de la construcción serán como los denominados moriscos y se les encargarán multitud de obras y de proyectos, incluyendo las obras reales. Os traigo aquí algunas imágenes para que podamos un poco hacer volar la imaginación e imaginarnos la decoración del alcázar. Estas dos son imágenes de Toledo, pero para que hagáis, por ejemplo, una bóveda de Mocárabes. Pensad en la Alhambra, también me serviría, ¿no? Las decoraciones en yesería, los artesonados de pan y nudillo y policromados que también van a aparecer en las techumbres de estas galerías. Esta decoración mudéjar será lo que encontremos en el interior de este alcázar durante la dinastía de los Trastámara. Bueno, y por fin os enseño, fijaos, eh, llevamos, nada, son las siete y veinte, ya a estas alturas os traigo una primera imagen, la primera que conservamos del alcázar, y es esta. Y seguro que igual hasta os lleváis un poco de desilusión, ¿no?, porque se ve un poco pequeñito, ¿no? Mirad, esas dos torres de la entrada, os pongo aquí de nuevo el plano para que podamos compararlo. La torre del homenaje y la torre del bastimento, que se denominaban, son estas dos. La entrada estaría detrás de esta ermita que nos está tapando el acceso. Pero por aquí podéis ver cómo tenemos una fachada que no es regular. Y si os dais cuenta, aparecen por aquí los tambores de algunas de las torres. Parece que la continuidad de los muros es un poco regular. Hay bastante aspecto de ruina alrededor. Estos son restos, por ejemplo, de las torres andalusias del primer recinto amurallado. Es decir, si os dais cuenta, no estamos ante un edificio que se construye de nueva planta con un proyecto completo, sino al fruto de un reaprovechamiento y de una modificación continua que va a ir en función de las circunstancias y las necesidades de cada momento, ¿no? Bueno, antes de la llegada de los Reyes Católicos, quien marca también otro punto de inflexión en la utilización del Alcázar es Enrique IV. Enrique IV es muy conocida la predilección que tiene por Madrid y a mediados del siglo XV vamos a obtener también mucha constancia documental acerca de reformas que se hacen para continuar acondicionando este recinto para que la familia real pueda estar. Recordad que hasta este momento la corte es ambulante. No existe lo que conocemos hoy en día como una capital, ¿no? Vamos a tener que esperar a que llegue Felipe II para eso. Esto también habla mucho de por qué se van acometiendo una serie de reformas y no grandes proyectos integrales, porque la presencia de los monarcas en estos lugares suele corresponder a un periodo corto, incluso a unos pocos días al año, ¿no? Y a veces son soluciones que se deciden sobre la marcha, ¿no? Bueno, pues con los reyes católicos en 1493 también va a haber obras y lo que vamos a empezar a ver también es que conforme los reyes van pasando más tiempo en este mejunje de murallas y habitaciones, los solares que se agolpan a su alrededor van a ser disputados, ¿no? Porque va a empezar a haber también un interés por limpiar la zona de alrededor y despejarla de alguna manera para, bueno, tenerla más controlada también por cuestiones de higiene y para establecer un poco un cordón, ¿no? De seguridad entre el pueblo llano y esta residencia real. Ya con la muerte de Isabel la Católica, Fernando el Católico va a tardar en volver al Alcázar y de hecho ese tiempo de ausencia es muy curioso porque se refleja con un poco de descontrol en las cuentas, suben los precios, el maestro de obras tiene que venir a rendir cuentas y a decir que de dónde vienen esos gastos, en fin, hay cosas que como veis nunca cambian, ¿no? Son comunes a todas las épocas. El gran cambio a nivel arquitectónico, al menos el primero de ellos, se produce también coincidiendo con el cambio de monarquía, perdón, de dinastía y también con un cambio de mentalidad, ¿no? Nos encontramos adentrándonos en el Renacimiento. Hay toda una serie de valores asociadas a la monarquía, a la idea del príncipe, de lo que tiene que ser el príncipe, de lo que es el palacio, incluso de lo que es la corte, los ceremoniales y todo eso se va a ver reflejado en este Alcázar, ¿no? Las reformas que acometa Carlos V, una vez hecho emperador, son muy importantes porque lo que va a estar haciendo es modificar toda esa serie de residencias reales, pues os recuerdo que colocó en la Alhambra un palacio para establecer una continuidad de poder, pero poder marcar también un nuevo hito, pues esto mismo va a ir haciendo también en nuestras residencias, ¿no? Y el Alcázar de Madrid va a ser fruto también de estas reformas. Tened en cuenta que eso está ocurriendo también en el resto de Europa. En Italia la familia de los Medici, por ejemplo, en Francia la familia de los Valois y en España Carlos I y posteriormente Felipe II van a hacer que todos estos complejos arquitectónicos absorban todos esos elementos simbólicos que ellos quieren comunicar, ¿no? Bueno, entonces hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Bueno, os pongo aquí para que os fijéis, no es porque me interesen las fechas, pero bueno, sí que brevemente para que veáis una sucesión de hechos que habla mucho de la importancia que Carlos V le da a las residencias reales, ¿no? Y a la arquitectura que van a tener. Al final, si estuviéramos hablando hoy en día, de una campaña de marketing. Es decir, él es muy consciente que la imagen, tanto para el pueblo como de nuevo para el resto de potencias europeas, es fundamental, ¿no? Y que también es una manera de aterrizar todos esos ideales filosóficos, estéticos, políticos que están también transformando la manera de pensar en Europa a través del Renacimiento, ¿no? Además, aunque hay otras residencias reales que tienen desde hace siglos, digamos, muchísimo más empaque, hay una razón también para privilegiar el centro, ¿no? Es necesario darle nuevos aires a Castilla y es que ese centro geográfico coincide mucho con los ideales de reino ideal que hay en el Renacimiento, ¿no? Y esa perfección geométrica que se busca en las artes y que se busca en el pensamiento derivado también de los filósofos clásicos, se va a intentar aterrizar en la geografía. Hay una frase muy bonita que habla de que en este momento la geografía es mitología, ¿no? Fijaos hasta qué punto la cantidad de variables que se están manejando a nivel simbólico cuando nosotros diríamos, bueno, relajate, ¿no? Lo que vas a hacer son obras en un castillo, ¿no? Bueno, ¿y con quién va a contar? Bueno, pues hay un arquitecto, aunque no podemos hablar y tengo que cortar por motivos de duración, si no podríamos hacer un monográfico entero sobre el Alcázar, pero bueno, para que os quedéis con este nombre, ¿de acuerdo? Y así lo podéis también investigar por vuestra cuenta. Uno de los arquitectos más importantes de la renovación estilística y del encargado de aterrizar a nivel arquitectónico todas estas nuevas ideas es Alonso de Covarrubias. Podéis ver sus obras en Toledo, en el Hospital de Santa Cruz, la Puerta de la Bisagra, esto es la Capilla de los Reyes Nuevos, esto es la fachada del Alcázar de Covarrubias. Pero me interesa que veáis un poquito la estructura que se plantea. Una portada de tipo retablístico, la fachada con tres plantas ordenadas en la que la del ático aparece diferenciada y con un balaustre. En fin, quedaos con estas imágenes o incluso con esta portada entre las dos torres de la Puerta de la Bisagra, porque vais a ver que esto, según los documentos que conservamos, se va a aterrizar en el Alcázar. Mirad, este es el primer documento que conservamos del Alcázar, el primer plano, porque hemos visto antes un grabado que corresponde a una vista interior y los planos que os he enseñado antes son, muchos de ellos, hipótesis, pero esto es un documento original. Está atribuido a Alonso de Covarrubias, hay algunas discrepancias entre las teorías, algunos a Covarrubias, algunos a de la Vega, pero bueno, lo que me interesa es que veáis cómo se concibe un Alcázar completamente nuevo, si bien aprovechando el antiguo. Fijaos, ¿esto suena del plano anterior? Los vamos a ver luego comparados. Son esas torres semicirculares que se siguen aprovechando, pero hay algo diferente y es que en el antiguo Alcázar estas son las torres de acceso. Teníamos en el antiguo plano, veíamos la capilla que se mantiene, una escalera simple, ahora hay proyectada una nueva escalera sensacional de la que ahora os hablo, pero la construcción de los aposentos de esas habitaciones correspondía solo a este lado. El gran proyecto de Covarrubias lo que hará será duplicar, creará dos patios gemelos para poder además construir y alzar habitaciones también a este lado y la gran genialidad es esta escalera que permitirá desde cada patio poder subir y desde la galería superior de cada patio también poder descender, por supuesto que estén conectadas entre sí. Es una obra descomunal y afortunadamente se guarda en registros, pero bueno, para que veáis que también hay cosas que no cambian, dada la inversión tan tremenda que hay que hacer, se apuesta por supuesto por los materiales de proximidad. Entonces todo va a estar sacado de los alrededores de Madrid, por ejemplo, el granito vendrá de canteras en Galapagar, los bosques de Guadarrama van a proveer la madera, la piedra blanca vendrá de Tamajón, tejas se harán en los hornos de Arganda, Getafe, Arabaca, fijaos, y Madrid, la propia ciudad, la propia villa de Madrid estará llena de hornos para poder fabricar ladrillos. Bueno, aquí tenéis esta comparación para que nos resulte un poco más sencillo ver cómo pasamos de lo que os comentaba. Estas líneas discontinuas es por donde suponemos que iba la muralla, pero no lo tenemos claro. La que está en línea continua es aquella que sí que está comprobada por los documentos. Pero fijaos, teníamos estas dos torres de acceso, esto es de lo que tenemos noticias, y fijaos que el proyecto que se desarrolla ya durante el siglo XVI es este. Lo que os decía, duplicamos y por supuesto también vamos en altura. Salas para el rey, salas para la reina, nuevas salas ceremoniales, recordaos, las cortes se están haciendo también con protocolos más elaborados y eso se refleja también. Las cortes se mueven cada vez menos, entonces el mobiliario puede ser más elaborado porque no hay que estar transportándolo de un lado a otro, eso va a permitir que haya más espacio para exhibir. Y luego algo muy importante, tanto Carlos V como Felipe II son monarcas que atesoran grandes colecciones de obras de arte, libros y objetos de todo tipo. Y las residencias reales son los lugares perfectos para poder exhibirlas. Aquí os traigo nuevas imágenes de cómo sería el aspecto que conocemos de ese Alcázar del siglo XVI. Fijaos, esta puerta de tipo retablístico pero no tan recargada como hemos visto en otras de Covarrubias que os enseñaba en esa imagen para comparar, nos anuncia también algo que le interesa y es poco a poco alejarse del recargado estilo romano que es el que llega al principio. Y de alguna manera empieza a anunciar cierta pureza de formas que seguramente sean también fuente de inspiración para la construcción de la gran obra de Felipe II del Escorial. Pero bueno, para que veáis aquí nos situemos de nuevo. Recuerdo, los lienzos con las torres semicirculares son los que dan aquí a la meseta, al barranco que da el campo del Moro. Y aquí empieza a aparecer, ¿veis? Esta nueva fachada que proyecta Covarrubias aquí. Y fijaos, esto de aquí es un reloj de sol. Para poder controlar, que parece que solo lo tenemos ahora en la Puerta del Sol, pero no. Fijaos lo que os decía, mirad, aquí se ve la portada. Esa estructura conocida, fijaos hasta donde nos remontamos, la puerta de Santa María de Burgos, aquí la puerta de la bisagra y aquí la portada del Alcázar. Bueno, ahí está. Y para que nos imaginemos un poquito ese interior, os traigo algunas imágenes. Esto sí, que es un resto de uno de los frisos que decoraban el Alcázar y se conserva en el Museo de San Isidro. Esto es un esquema acerca de cómo los patios interiores del Alcázar podían estar decorados. Aquí tenéis un tipo de capitel renacentista que recuerda mucho a los que se podían haber empleado. Incluso fijaos aquí con el friso en la parte superior, cómo incluso coincide con las decoraciones propuestas, con las típicas flores renacentistas. Y luego esto es una reconstrucción en 3D de cómo pudo haber sido esa escalera doble fantástica planteada por Covarrubias que permitía una movilidad total entre las plantas y las dos salas del Alcázar. Bueno, con Felipe II estas obras van a continuar y él va a dejar su huella personal. Más teniendo en cuenta que en 1561 es cuando se establece la corte en Madrid. No vamos a hablar aquí de las motivaciones estratégicas, políticas a situar el centro, pero sin duda lo que hace es retomar también esa obra que lleva a cabo su padre. Y él quiere dejar su huella también. Él quiere dejar su huella inspirándose en este momento en la tierra de los Habsburgo. y para ello va a pedir, y así consta como en esta cita que os escribo, llevar a cabo una obra de una nueva torre que se denominará como la Torre Dorada y que estará muy al gusto también de la tradición arquitectónica flamenca. Será un añadido junto a otra serie de reformas interiores que acaben siendo reseñadas también en siglos posteriores. Si lo leéis aquí, os leo, sería muy a propósito hacer en aquella esquina la del sudoeste, recordad, Plaza de Oriente hacia acá, Patio de Armas y Catedral de Almudena hacia acá, Campo del Moro y el Manzanares hacia allá. Este es el sudoeste. Un buen aposento con ventanas de vidrieras que miren al campo y a la puerta principal de la casa y al cuarto de las caballerizas. Claro, fijaos, decía la casa, igual que nosotros nos referimos a nuestras casas, ¿no es verdad? Bueno, fijaos aquí cómo podemos ver que a finales del siglo XVI se ha producido esta inclusión de esa Torre Dorada y se preparará aquí también una galería para, de nuevo, ganar espacio por este lado. Bueno, y para que veáis cómo era, porque siempre se habla mucho de Felipe II, que estaba muy encima de las obras, os traigo a nivel de curiosidad estos planos, que seguramente pertenecen a Gaspar de la Vega, acerca de las decoraciones y las reformas interiores que quiere llevar a cabo Felipe II y es muy fácil distinguir las intervenciones del propio monarca con su puño y letra que hace sobre estas propuestas de planos. ¿Por qué? Porque vemos un dibujo, bueno, tirados con tiralíneas, por supuesto, mano firme y demás, como podéis ver aquí, y luego otra mano más temblorosa que hace sus propios aportes y correcciones e incluso anotaciones. Esta es la mano del propio Felipe II, haciendo correcciones a sus maestros de obra sobre lo que hay que hacer y no hacer. De hecho, aquí, fijaos, por ejemplo, se proyectan dos puertas y él dice que no, que mejor en medio, te la dibuja y te cuenta por qué. Fijaos, aquí tenéis una imagen de un dibujo de finales del siglo XVI en el que podéis ver esta torre dorada con esta galería que se construye también y fijaos aquí lo que os comentaba, esa labor de despeje de los solares de alrededor que va a permitir también la realización de ceremonias y distintos juegos a la entrada del Alcázar. La decoración interior también va a cambiar. Ojo, va a seguir conviviendo con la mudéjar. Aquí, un poco, las reformas que van superponiendo épocas, pues ocurre lo mismo con los estilos decorativos. Pero sí que tenemos, conservamos restos de otras obras, de otros sitios reales, en los que nos podemos hacer una idea de cómo eran los interiores del Alcázar. Estarán, por supuesto, las solerías de ladrillo, la azulejería renacentista, muy importante. Aquí tenéis las tan conocidas salas de Felipe II en el Escorial. O la pintura mitológica, el uso de la pintura mural para tratar alegorías mitológicas que conecten, de alguna manera, con el afán moralizante, por ejemplo, o con diversos aspectos de la antigüedad que los monarcas querían resaltar. Pues estas son pinturas de Gaspar de Becerra, que pinta en el Palacio del Pardo, pero sabemos que al propio Gaspar de Becerra también se le encargó la decoración con mitologías de las bóvedas del Alcázar. Os traigo un poco este abanico de imágenes para que os hagáis a la idea. Y ya con la llegada de Felipe IV, me salto un poco al pobre Felipe III, pero es sin duda con Felipe IV, con el Austria con el que se culmina esa visión del Alcázar, y además cuando el Alcázar adquiere también la importancia de contenedor de obras de arte. Si los austrias anteriores han sido grandes coleccionistas, Felipe IV se lleva la palma. Es un apasionado de las artes, de la pintura, y compra de manera a veces casi compulsiva las obras de arte. Se producirá una reordenación de los interiores. Y también llegará el barroco. De nuevo, una nueva manera de comprender el protocolo, de llevar a cabo la etiqueta, una nueva manera de entretenerse. El teatro y el espectáculo cobran también una importancia sin igual. Y lo que sí que se va a mantener es algo que conocéis todos, que es esa austeridad que se asocia a los austrias. Es esa idea de la majestad expresada como una distancia evidente entre el monarca y el pueblo llano. El monarca no es como los demás, pertenece a un linaje escogido por la gracia de Dios, y de alguna manera tiene que poder evidenciar esa diferenciación. En otras cortes se apuesta por la opulencia y, en el caso de la corte española, se apuesta también, ojo, por la opulencia, pero de una manera digamos más cortante. De ahí la etiqueta del negro. No se visten de negro porque sea más modesto, sino porque el negro era el pigmento y el tinte más caro. Tener un buen tinte negro que tiñera bien las ropas, que mantuviera el brillo, y que no se fuera con los lavados, que no empardeciera o vigara al verde, era un síntoma de riquezas, en fin. Entonces, ojo con esas ideas de la austeridad y la modestia, porque vestir de negro era como, vamos, pues vestir de Louis Vuitton, a lo mejor, con el simbolito. Bueno, y va a haber un nuevo proyecto, una nueva fachada ya de aspecto barroco que va a coincidir con lo que conocéis como Madrid de los Austrias. Ya sabéis, los alrededores de la Plaza Mayor, también tenemos la Plaza de la Villa, con la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid. Pues la fachada del Alcázar va a ser ejecutada además por Gómez de Mora, que es el arquitecto también ideador de ese Madrid de los Austrias y estará en consonancia. Las torres con chapitel, que son herencia del escorial, también permanecerán, ¿no? Y fijaos cómo va a ocurrir algo y es que ya aquellas torres que veíamos a la entrada ya no existen. ¿Por qué? No es que las hayan derribado, es que esta fachada lo que hace es colocarse por delante de la anterior. Pero ojo, que nadie se lleve a engaños, siguen existiendo las torres medievales de la muralla del Madrid medieval, ¿no? Bueno, para que veáis además cómo también crece en volumen el Alcázar y sus dependencias, os traigo dos planimetrías, dos planos del siglo XVII, una más acertada que otra. Para fiarnos del Madrid del XVII hay que recurrir siempre a la planimetría de Teixeira y aquí veis ese proyecto. Veis que por dentro sigue estando esa división en patios, pero veis que aquí existen ya una serie de edificios aledaños que se han ido construyendo también de manera natural porque una vez se establece la corte hay toda una serie de casas reales, de oficios, de oficinas, diríamos hoy en día, que tienen que establecerse también, ¿no? Y en el, fijaos, bueno, están atribuidas a Gómez de Mora, pero bueno, aquí se ve un poco la complicación de esa fachada aparentemente lisa, ¿no? Lo que hace es estar escondiendo las torres que se quedan aquí. Se va a ir produciendo también una reorganización interior de las salas para adecuar los espacios y la decoración a los nuevos tiempos, ¿no? Y es algo que os quiero enseñar brevemente. Las obras de arte se van a ordenar en algunos casos casi como en las salas de un museo y de hecho, por ejemplo, el Adán y Eva de Tiziano que tenéis aquí, que viene a copiar Rubens cuando pasa tiempo en Madrid, fijaos que a pesar de ser un tema que pertenece al Génesis, a la Biblia, se van a ir con los desnudos mitológicos por el tratamiento de la escena. Ya os digo que Felipe IV era un verdadero amante de las artes. Y en el Salón de los Espejos va a haber también una decoración, que no podemos entrar ahora, pero en la que los autores y las piezas que se ven van a estar escogidos. También pensando mucho en cuando la gente acuda a esas salas porque tenga audiencia con el rey. Aquí tenéis algunos ejemplos también de cómo va variando la decoración interior con proyectos de pinturas murales y decoración para el oratorio de la reina. Os he traído muchas imágenes, las voy a pasar un poco más rápido, ya estamos acabando además. Pero bueno, fijaos, hemos pasado de techumbres mudéjares a hacer cuadraturas, hacer esas pinturas en las bóvedas que simulan un cielo abierto tras una recreación arquitectónica que lo que hace es darnos una ilusión de perspectiva y hacernos pensar que el techo es más alto de lo que es. Aquí tenéis cómo también los motivos decorativos crecen, estamos hablando de las decoraciones del barroco. Aquí la portada de la conferencia, esa fachada ya del Alcázar en este grabado de Benier, que fijaos, aquí se ve un poquito, está adaptado de las dos torres que está ocultando la fachada y cómo detrás de ese aparente orden al final seguimos encontrando un poquito de caos. Esto es una imagen de uno de los interiores del patio, no es muy exacta, pero bueno, se puede ver aquí un poquito esa doble escalera de covarrubias que planteaban el Renacimiento, pero bueno, convive aquí como una España barroca. Y luego, para que os hagáis una idea de los interiores, pues tenemos en las obras de Carreño de Miranda, del pintor de Carlos II, ya el hijo de Felipe IV, estas salas de estos retratos tan conocidos, esta es la sala de los espejos del Alcázar, reconocible por los famosos conjuntos de espejos con los águilas de los austrias y las mesas con las patas de león y la garra y la bola. Fijaos que además podemos hacer un recorrido por las edades de Carlos II y me interesa que veáis también algo así como de cotilleo, y es que fijaos la ordenación de las pinturas de las paredes. Aquí te recibía a Carlos II, que claro, ya sabéis que tenía una salud muy frágil y era complicado, pero claro, en el momento en el que él te recibe con ese fantástico conjunto decorativo de bronce en el que además te ves a ti mismo, vas a ver tu reflejo mientras hablas con él, pues resulta bastante imponente, muy propio de las escenografías del barroco también. Pero fijaos qué curioso, que a pesar de todas estas reformas barrocas, aquí en este boceto que hace Herrera el mozo para una escenografía de la primera zarzuela que conocemos, que se estrena en el siglo XVII, tenemos todavía artesonado mudéjar, artesonado mudéjar que sirve de fondo para esta escenografía barroca. Y por supuesto, la obra más famosa de la pintura, Las meninas de Velázquez, está pintada en el interior del Alcázar. Esta es una de las salas que dan hacia la fachada de lo que hoy es el patio de armas, para que os hagáis a la idea. Bueno, y ya por último, solamente quería enseñaros cómo con el cambio de dinastía, llegado en el siglo XVIII Felipe V, que viene de los Borbones, viene de la corte de Versalles, de esa creación del protocolo francés por parte de su abuelo, Luis XIV, el Alcázar no le va a resultar muy de su gusto y se van a llevar a cabo decoraciones. Aquí tenéis un plano de Teodoro Árdemans en el que se plantean una serie de reformas, el Alcázar se va a ampliar por este lado, va a haber ampliaciones por este, pero lo que más me interesa también es que veáis los interiores. Empiezan a aparecer ya estas decoraciones muy del gusto del barroco francés, más recargadas con todos estos paneles, con estas inclusiones que están hechas o bien con yeserías doradas o inclusiones metálicas, aquí seguramente vayan espejos, o estas que tenéis aquí. La propia organización interna del Alcázar va a variar también porque hay algo curioso y es que Felipe V duerme con su esposa, duerme con la reina, que es algo que no pasaba con los austrias, y van a crear una comunicación y una sala específica para que los dos se puedan encontrar y tiene las decoraciones que veis aquí. Pero bueno, poco duró, porque el trágico final de este Alcázar lo tenemos que situar en la Nochebuena de 1734, es un incendio que seguramente tuviera lugar en las zonas de los talleres, tened en cuenta que en ese momento la cantidad de madera que forma parte de la construcción de los edificios es muy relevante y que también se cuenta con elementos inflamables, y que por supuesto no estaban los bomberos como hoy en día. Digo que acabó con casi todo, porque gran parte de las colecciones reales se pudieron salvar, si no el Museo del Prado no sería hoy lo que es, pero perdimos algunas. De hecho hay un capítulo del Ministerio del Tiempo, si sois aficionados y lo veis, en el que se habla precisamente del incendio del Alcázar y como Velázquez, que ya sabéis que es un agente del Ministerio, intenta salvar sus propias obras y le tienen que frenar los pies. Pero bueno, aunque es un capítulo muy trágico, sí que dio pie a otra aventura muy interesante, que es la de la construcción del Palacio Real actual. Pero bueno, esa es una historia que dejaremos para otro día. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Sé que es muchísima información, pero bueno, espero que hayáis tenido un recorrido así ligero y entretenido por tantos siglos de historia. Gracias. Ángela, qué maravilla, qué maravilla. Menuda lección de historia, en la que también hemos aprendido mucho de arquitectura y también de arte, por supuesto. Pues estábamos hablando, si no he entendido mal, desde el siglo IX. Sí, a ver, la ciudad de Madrid, bueno, esa fortaleza, ese enclave defensivo, se funda en el siglo IX. Pero hay varias teorías acerca de dónde estaría esa sede de la fortaleza, ese Alcázar musulmán. Muchas apuntan a que es el solar actual, pero bueno, hay algunas que, si conocéis dónde está la sede del Consejo de Estado, el Palacio de Consejos, apuntan a que pudo ser ahí. Sí, pero bueno, lo que sí sabemos es que ya en tiempo cristiano se elige el solar que hemos estado comentando. Qué bien. Bueno, en cualquier caso, ya os digo, un repaso a lo largo de un montón de años, un montón de siglos, y en el que hemos aprendido un montón. Bueno, tenemos un montón de comentarios de María José, de Enriqueta, que te felicitan, dice que una maravillosa conferencia, muy interesante, un resumen fantástico, muy bien ilustrado, y tienen toda la razón. Es decir, yo me uno a esos comentarios y es verdad que este tipo de eventos suponen un salto cualitativo y realmente lo hemos visto, que tenemos un montón de gente conectada. Al final, eso es siempre algo positivo. Sí, bueno, si tenéis alguna duda, aprovechad estos... Veo por ahí, leo ya algún nombre y yo creo que ya tengo algunas actividades que se han cobrado. Sí, ¿no? La verdad es que hay mucha gente viéndonos y bueno, a mí dice, por ejemplo, Beatriz Santana que es su primera vez escuchándote y que está encantada. Y Luca Fumagalli dice que son los estudios incondicionales. En cualquier caso, yo invito a todos los que nos estáis viendo a que os metáis en la página web Azul de Acre porque vais a encontrar un montón de contenidos, vais a poder seguir los pasos de Ángel, la espinal y de su equipo y vais a ver la cantidad de contenidos tan interesantes y de actividades que realizan. Es verdad que ahora, con el tema de la pandemia, está todo un poquito más limitado, pero bueno, seguro llegará el momento en el que podamos volver a hacer visitas, volvamos a poder visitar estos lugares y descubrir un montón de anécdotas y historias como esta. Desde luego. Y mientras tanto, ya os digo, nuestro espíritu es siempre sacar el lado bueno de las cosas, ¿no? Pues el medio virtual vamos a aprovecharlo, por ejemplo, esto, ¿no? Por mucho que nos guste pasear por Madrid, lo que hemos visto en este ratito, hay que verlo un poco sobre papel, ¿no? Ha sido un paseo virtual fantástico. Con lo cual, Ángela, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros todo esto, con tu presencia aquí esta tarde en nuestro fórum. Y nada, espero que nos veamos dentro de muy poquito para seguir aprendiendo con cosas tan interesantes como esta. Desde luego, pues nada, muchas gracias a vosotros y ya sabéis, al resto os espero en azuldeacre.es, tenemos redes sociales también, Facebook, Instagram, ponéis Azul de Acre y nos encontráis. Eso es, nos preguntan que dónde se pueden enterar de futuras sesiones, bueno, en Azul de Acre y en sus redes sociales lo compartirán y nosotros en vez de traer el Brand Experience, en nuestro blog, que en nuestras redes sociales también podremos, lo compartiremos, por supuesto, para que todo el mundo no se lo pierda. Muy bien. Bueno, pues nada, un abrazo, ¿no?, para todos y si alguien quiere decir algo más, pues aquí estamos. Pues nada, Ángela, muchísimas gracias y esperamos verte dentro de muy poquito por aquí de nuevo. Muchas gracias también a todos los que nos han estado, habéis estado viendo. Gracias.